¿Qué pasa? Hay días en que quisiera estar Descansando a la luz De la luna Acariciando a mi amada Cantándole coplas De nuestra fortuna Esto no podrá ser En el mundo de hoy Pero no impedirá Que te quiera Hay meses en que quisiera ser Como el viento Sin conciencia ni espera Como las hojas que caen Y no saben de guerras Mi olvido Que la tristeza De un amanecer Deca el sabor De tu boca Y la pasión Y la pasión Nos haga vivir Y la pasión Nos haga vivir Y la pasión Que te quieran Que te quieran Que te quieran Cuantas veces quisimos tener Un hijo, sangre compañera. No la vuelvo a decir, aquí está, que es el fruto de un amor verdadero. ¿Cuántas veces creímos tener que la justicia suelterá? Y solo fue un error, esta vida no alcanza. Para cumplirla. El dolor podrá ser, en el mundo de hoy. Pero no impedirá que te quiera. ¿Cuántas veces crees? ¿Cuántas veces crees? ¿Cuántas veces crees? ¿Cuántas veces crees?